Hola chicas, ¿cómo están? Milagros María nuevamente con un video. Este video es de Wall Ring. Bueno, chicas, como les voy a contar que todas estas cosas que yo he comprado, las he comprado con mis puntos. Y alguna he utilizado Register y Wall. Como les comenté anteriormente, yo estoy tratando de hacer solamente cuponear, pero lo que es comida y las cosas que necesito. Y si es que hay algo que me dé dinero, pues entonces lo hago. ¿Verdad? Cosas que no necesito y después las regalo. Pero fíjense lo que he comprado. Esta es una transacción de Wall Ring. Y les voy a contar con el flyer. Les voy a poner el flyer para que ustedes puedan ver. Estas cosas las conseguí con los puntos que estuvieron dando el día sábado con las vitaminas, con las vitaminas de Natural May. Pues con eso fue que conseguí todo esto. Chicas, es un ahorro porque imagínense, estas Ritz son caras, ¿verdad? Pero están ahora 2x4 en Wall Ring aprovechando el especial, la harina, estos prunes. Yo soy peruana, hacemos mazamorrita morada. Entonces, estos pues son caritos. Y ahora me salieron, ahora les voy a decir. También compré el Crisco, que es en especial, el Chicken of the Sea y el Thai, que a todas las personas les gusta, si es que no son alérgicas. Estos son los napkins que están a 99 centavos, yellow y estas vinchitas. Compré los mentos también y estos son los que me devolvieron. Bueno, les voy a contar aquí que, en esta página no es, es en esta página, miren. Y les voy a decir, aquí fue que yo marqué 1.79, estaban los gold, la harina. 1.79 dice límite de 3, pues eso fue lo que yo compré, me salió 5.37. Estaba tratando de llegar a los 30 dólares para que me devolvieran estos cuponcitos de acá. Entonces, llegué una vez a 30 y la otra me parece que fue a 50. Entonces, miren lo que hay aquí también. Esta leche condensada está 2x4. No, ¿dónde está? Ya la escondí por ahí. Creo que la puse aquí, atrás de la pichique. Aquí está. Esta es 2x4, compré 2. No está tan barata porque uno la puede conseguir en otro lado. Pero aprovechando los puntos que tengo allí, entonces lo compré. Ahora, el hielo, está la gelatina. Está 2x1, ¿verdad? 2 gelatinas por un dólar. Cada una está a 99 centavos. Compré esta, el pudín y la gelatina. También compré, a ver, el crisco. Aquí está el aceite. 1.99. Compré 3, salió 5.97. Entonces, aquí está el aceitito. Compré 3, 6, 7. Yo ya tengo ya más aceites que yo he conseguido con puntos, amigas. Porque estoy tratando de cuponear solamente las cosas que necesito, las cosas que se necesitan realmente en casa, que es el aceite, el arroz. Lamentablemente no venden arroz allí, porque si no estaría excelente. Estoy esperando un especial de Stop and Shop para comprar el arroz Carolina que tenemos en los cupones. Ustedes ven aquí, los prunes están 1.99. Como ya se los enseñé, están allí. Y los napkins están 99 centavos. Compré 3 paquetitos de aquellos. Estas hinchitas, estas cosas están a 2 dólares. Y le devuelven 2 dólares en Registered Reward. Pues, amigas. Ah, y el TAI, por supuesto. El TAI, que está con la compra de 30, le devuelven 10 dólares. Y eso fue lo que yo hice. Con la compra de 30, llegué a 30. 10 dólares, bueno, llegué a un poquito más. Estos son los que me devolvieron. De las, de las, estas hinchitas que están allí. No sé cómo es que le dicen. Yo le digo hinchitas. Y les voy a enseñar uno de los recibos. Acabo de llegar. Fíjense. Subtotal era 36, 38. Yo pagué 5 dólares con Registered Reward. Y pagué allí como 3 dólares, no recuerdo. 10, le di 10. Me salió 4 dólares porque me devuelvo. 4 dólares y algo me salió porque me devolvieron 6 dólares 61. Entonces, imagínense, amigas. Esto también les voy a mostrar. Aquí. Esto fue, ¿qué es lo que compré acá? Fueron las cosas. Bueno, eso fue compré solamente uno de esos. Y se la compré allí. Me salió 14 centavos. Ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces, pues chicas, aprovechen, aprovechen y aprovechen. Ahora voy a regresar. Y, ah, porque quiero conseguir más de estas cositas que le sirven a mi nieta. Bueno, y para mí también me encantaron esas, esas vinchitas que no es para la cabeza. Este, les digo y las animo, chicas, aprovechen. Hoy fue la primera vez que me encuentro.